Muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez de la temporada, las recompensas, todo lo que hicimos a las apuradas, porque fue todo a las apuradas, literalmente. Así que, tiene un poco de todo el video, así que ustedes vayan viendo que les interesa más, porque saben que siempre se paró por capítulos el video. Así que pueden ir a una sección que les guste más, que les guste menos, bueno, a la que les guste menos no van a ir. Así que, bueno, si les gustó el video, recuerden darle like. Y suscribirse, así que, vamos con el video. Bueno, recién terminé la zona esta, ya me ven con todo encima, porque tengo que hacer todo por último momento, a las apuradas, como siempre. Y estoy haciendo todo con Glocks y traje SWAT. Así que, vamos a abrir esta casita. ¿Pero abrila? Ahí está. Un dedito. Bien, ¿saben por qué hice esto por último momento? Bueno, porque si lo completaba antes, los zombies dejaban de dar los objetos. Finalizar. ¡Ay, miren! Se adorna con los dedos de los zombies. Bueno, es un poco tétrico, ¿no? Gracias, amigo. No te olvides de la carta. Está en algún rincón de la casa. ¿Está tocando la guitarra? ¿Qué copado? ¿Y una radio? Carta recibida. Nice. Qué linda la casita. ¡Ay, está re borracho el tipo! Vaya con la fiesta. Podrían sacar skins de formas de caminar de las de ahí, ¿eh? Estaría bueno. Y una que camina así. Y este se quedó agarrando el árbol. Bueno, ¿vamos a la siguiente? Que es importante. Bueno, aquí estamos en el otro evento. ¡Cositas! Las tres cositas que había que darles. Dejé una igual que en el otro. Un pastelito... Pastelito Navidad. A ver, ¿qué pasa ahora? Muchas gracias. Aquí tienen las cartas. Empezamos a empaquetar ahora mismo. ¿Y dónde? ¡Ah, la tiene él! ¿Todo bien? Espero que nos veamos pronto. ¿Pronto? Eso suena a clickbait. Interesante. ¿Quién sabe qué pueda pasar, no? ¿En un futuro? ¿Otra actualización de Navidad? Supongo que el año que viene, pero... ¿El año que viene no es pronto? Bueno. Seguimos. Bueno, aquí estamos en la gasolinera. Mucha gente ya tiene esto. Pero yo no. Así que... Lo voy a incluir en el video. Lo vamos a incluir en el video. Y vamos a... Poner los objetos. ¡Tres días! ¡Ah! Miren, tenemos tres días. Interesante. Por si te se olvidan. Tienen dos días más. Después de que vean este video. Un placer trabajar contigo. ¿Y ya aparece? No. O sea, si ya lo aprendes automáticamente. Vuelve por... Para ver nuevos modelos. ¿No? Bueno. Vamos a la casita a probar el modelo. ¡Oh! Miren eso. Estamos... Estamos de nuevo en casita. Vamos a testear nuestra nueva motito. 30 rojas, 10 amarillas. Está linda dentro de todo, la verdad. Me agrada, me agrada. Bueno. Aquí tenemos la pintura. Veamos qué sale. Campanas. Interesante. Movamos la camarita. Pintar. Uy, es enorme. Es enorme la moto. Es muy raro. Esto no es una moto. Esto va a ser ruido de moto, pero no es una moto. Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Es un trineo. Claro, es un trineo. Bueno. Acabamos de completar la moto. Hagamos algo de acuerdo a ello. Vamos a terminar las cartas. Completado. Pero antes vamos a leerlas. El tema es que no sé el orden. ¿Siguen algún orden las cartas? Me acuerdo que la primera la había leído. Pero después la segunda semana y la tercera leí poca bola. La tercera porque la hice para un video, pero la segunda ni la leí. Así que bueno, leemos las cartas. No he tenido tiempo de aclimatarme y ya hemos empezado a ensamblar el prototipo de dispensador de regalos. No me creo que hayan aprobado nuestro proyecto. O sea, hicieron un proyecto para dar regalos. No sé. Son los tipitos de rojo que ayudan al Santa. A Nick Santi. Me han pedido que diseñe un sistema de seguridad, pero no me entusiasma la idea. Al menos el árbol ha pasado la prueba inicial. Estará disponible para dos. Ah, ese es el árbol que nos da los regalos. Se dice que la infección ya ha llegado a nuestra ciudad. No podemos salir a la calle. Es una pesadilla. Responde si todavía puedes. Es una referencia a nuestra vida real. Apenas tengo suministros y los demás ya no están. Llevo tiempo sin noticias de dirección. Solo me queda mi trabajo, pero sobreviviré. Espero que sigas con vida. Sigo con vida. Ah, claro. Van en orden. Sí, van en orden. Por acá tenés. Espero que sigas con vida. Acá sigo con vida. Se van enviando las cartas. A pesar del estruendo de la maquinaria, oigo gritos y el eco de disparos. Están aquí. Pero el sistema de seguridad aguanta. Y yo voy a repararlo todo. Esperanza. Hablo conmigo para mantener la cordura. Hablo conmigo. No. Es como la película de náufrago. No sirve de mucho. Hace poco he tenido visita real. Significa que alguien ha sobrevivido. No ha sido todo en vano. Desde el cráter. Vamos creciendo despacio. Han abierto el metro. ¿Sector 7? No sé a dónde quieren que vayamos. Porque está prohibido pasar al otro lado del muro. Ah. Es como el sector 7. Hola K. Sé que estás haciendo todo esto. Todo lo necesario. Y mucho más. Todo irá bien. He logrado relentizar la enfermedad de L. ¿Quién era L? No conocimos ningún L, ¿no? No me acuerdo. Aquí acaba el fragmento de la carta. O sea. ¿Ira necesario poner eso? Responde. Samuel Elija Barker. ¿Cómo se pronuncia? Elija. Elija. Haces como tu padre. Ignoras las cartas. No tienes de visita. No vienes de visita. Espero que al menos vistas y comas bien. O iré a verte. Te quiere mamá. A un viejo bribón. Johnny Day. ¿Qué tal está la banda? Me han llegado noticias de tus fechorías. Espero que este año siga la racha. Cuando nos veamos te invito a... ¿Te invito a cerveza? Uh. Traducciones vergas de Kéfir. Te invito una cerveza. Menudo lugar. Hasta el cielo parece distinto. Es verano todo el año. Y las cosechas crecen solas. Lo mejor es que apenas hay infectados. Solo... No. Son muchos... Son mucho más dóciles. Ya parezco el luthier. Dios mío. Para Eva. Urgente. En el sobre había un trozo de papel arrugado. Y medio roto. Con unos números escritos a mano. 8591-152120. Solo había una palabra. Corre. Estas son... Como... Referencias... Del... Del mapa. Como para orientarse en terrenos. Creo que es de los militares o algo así. Reunión. ¿Te puedes creer que aún vive alguien de esa fábrica rara? Se hace llamar Brian. Es un poco extraño. Pero no ha permitido usar su generación. Nos ha permitido usar su generador. Este es el móvil. Entonces no tengo idea. I don't know. Vientos de cambio. Se espera un duro invierno. Bosques desiertos. Escaseían los suministros. No podemos contar con Brian. Y la electricidad se corta a menudo. Hay que actuar. Sí. Salir a Latinoamérica. Creo que este chiste ya lo hice en el otro video. Nuevo Eden. Hemos intentado entrar en la fábrica. Pero no ha salido muy bien. Han herido a Minsky. Y hemos dejado atrás a Bob. Nuevo Eden es nuestra única esperanza. Decisión. Se supone que está hacia el sur. Hay que enviar un equipo de reconocimiento. Pero no queda nadie disponible. Minsky se ha ofrecido voluntario para ayudar. Desesperación. Apenas queda tiempo. Se aproxima una ventisca. Y la temperatura cae en picado. El capitán y Minsky tienen que... No. Deben encontrar algo. Un inicio nuevo. Última carta. No podemos esperar más. Espero que el sitio sea maravilloso. Y hayan decidido quedarse. Hemos escondido todos los suministros. Que teníamos por si vuelven. Esperamos que algo de todo esto tenga algún sentido con algo. Por Dios. Que encuentra todas las cartas para ver el mapa del evento global. Completado. El final de la historia de Navidad está disponible en el mapa global. Vamos a ver. Centrar. Dejamos algunas cositas. Y vamos. Aquí está el evento. 30 días. A la mierda. 30 días para ir a reclamarlo. Bueno, vamos igual. Vamos. Vamos, vamos. Seguimos gastando los glocks. A ver qué sale. Tengo una idea vaga de lo que sale. Porque he visto imágenes. Pero nunca les presté mucha atención. Sé que salen baterías y no sé qué más. Pero veamos, veamos. ¿Habrá enemigos? ¿Se podrá farmear? Hay mucha madera. ¿Listo? Nota. El hombre tira un trozo de papel en su mano helada que dice que sepan que no ha sido todo en vano, Minsky. ¿A qué se refiere? ¿Hay algo más afuera de la casa? No parece haber nada afuera de la casa. Bueno, hay hierro. Ese hierro tiene mausita. Así que me viene bien. Casita. Un mueble. Y ya. Es el tipito que se congeló. Y claro, viviendo en medio de la nieve. En una casita así. En una casita así. A ver. A ver, a ver. Esta es la recompensa que tenía guardada el tipo. Mmm. Nice. Me gustaría que esté modificada la SCAR. La bombona se aprecia. La batería también. 10 de carbono. Está bueno. Está bueno. Podría ser peor. Podría ser 5. Podría ser 1. 100 de estas juegas. El traje en Mbq es como meh. Meh porque no tiene mucha utilidad dentro de todo. Sigue para algún quebrado. Pero si vas con traje en Mbq o algún quebrado. Te desaparecen los zombies a golpes. La hélice y las bombas sirven para los que no terminaron la lancha. Así que. Ténganlo en cuenta. Si tuvieron la oportunidad esta. Les va a facilitar las cosas. Bueno. No es wow. Pero no está mal. Aunque no sé. No sé si preferiría haber. Más que nada enfocado en los envíos. Para sacar más granadas. Creo que sí. Creo que Kefir se equivocó bastante. Creo que Kefir se equivocó mucho. En el sentido de. Hacer que tengamos que decir entre envíos. O el premio. Cuando claramente los envíos pueden darnos bombonas y baterías también. Así que nada. Es una paja que tuvimos que decir. Esto. Yo no pude subir tanto nivel. Porque no hice tantos envíos. Los envíos daban bastantes puntos. De temporada. Y nada. Todo esto se podía conseguir en los envíos. Creo que traje en el Q también. Menos esto. Menos hélices. Y bombas. Todo lo demás salen en los envíos. Al menos los envíos quedan. Sigamos. 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 Que no termine. Tres días. Ah. Nice. Tres días. Bueno gente. Estuve matando santas. Una y otra y otra vez. Con todas las logs que ustedes vieron en mi inventario antes. Y nada. Me queda para un santa más. Un santa más. Y se termina. Miren la cantidad de estas weas. Cantidad de fragmentos. Y tengo unos más. Unos más. Acá. Tengo sesenta. Para dos. Dos más. O sea. Obtuve tres motos. Sin ponerle demasiado empeño a la temporada. Tres motos especiales. Bastante único. Me gustó esto. Sí me gustó la verdad. Acá le festejo el método. Acá le festejo a Kefir la idea esta. Me pareció muy buena. Me pareció muy buena. No todos tenemos todas las motos. No todos tenemos muchas motos. Así que todos los que empiezan a jugar. Le pueden tocar cualquier moto. Así que. Vamos por el último santa. Lo estamos haciendo en modo hardcore. Con Glocks. Ya ven. El perrito ya se cansó. La perrita se cansó. Y le damos al santa. Ya me tiene cansado. Ya. Suficiente. Me has jodido esta temporada. No quiero saber más nada de vos. Ni de tus zombies feos. Suficiente. El rodar vi que un chico lo usaba. Y me parece muy recomendable. Un poco tarde para decirles. Usen el rodar. ¿No? Esto ya terminó la temporada. Pero estaba bueno. Podría haber hecho algún video de cómo matar a santa. No sé qué. Pero. En ese momento todavía no estaba haciendo tantos videos. Y no me pareció tan relevante. Todo el mundo ya lo sabía matar y eso. No era tan relevante. Hacer un video. No le iba a ganar nadie. ¿Cómo matar a santa? Cuando ya tenés 10.000 videos de cómo matar a santa. Hagamos cosas relevantes. Adiós. Y tenemos recompensa. Bueno. Me di cuenta. Me contaron que me quedan dos palillitos. Y fue a ser el jefe. Me salió uno más. El jefe 2. ¿Vieron? El de las babosas. Así que bueno. ¿Qué sigue? Tenemos que abrir esto. Creo que tengo más entusiasmo de los fragmentos. Que del pase. Tengo una emoción. Quiero saber qué sale. Esa no es linda. Esa no es linda. Es una mochila que es como un caparazón negro. Como un capullo. No sé. Como un escarabajo. Algo así. Qué sad. Bueno. Recemos por una mochila. Por una mochila. Ay no. Por una mochila. No. Por una moto. Por favor. Por favor. Una moto buena. Moto buena. Ah. La que es blanca y azul. Quiero yo. No va a pasar. Pero bueno. Hay que intentar, ¿no? Ah, esta no está mal. Es una moto que es como medio zombie. La quiero ir a ver ahora. De hecho, vamos a hacer eso. Vamos a ver esos diseños. A ver. Veamos las motos. Veamos las motos. A ver. No me jodas. Esta moto me dio. No. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me persigue la desgracia? Yo quería esta. La víbora azul. O no sé. Sí, la víbora azul quiero. Y también hay otra que también quiero. Pero bueno. Cosas que pasan, ¿no? Moto blanca. Moto de luz blanca. Esta quiero también. Pero bueno. Y la otra moto que me salió hace un tiempo fue... Esta. La corre caminos me salió. Como me. Me. A ver. Mochila. Al menos es gratis, ¿no? O sea. A ver. ¿Cómo se conseguía esta? Se va a tonar en la satanera de temporada 6. La voy a usar solo porque me la regalaron. Bueno. No es fea. No es fea. No. Zafa. Yo qué sé. No es fea. La voy a usar. Por un tiempo combina con el traje SWAT. Combina con el traje SWAT. Está bien. Aprobado. Bueno, gente. Hemos llegado al clímax del video. Donde vamos a abrir los cofres de temporada. Y me ven que tengo con la cajita. La mochila negra esa que me gané recién. Pero bueno. Es lo que hay. Mochila negra. Moto de santa. No voy a poner las otras motos. Son horribles. Horribles las motos esas que me salieron. Así que bueno. Hagamos un análisis y un unboxing. Las tareas. Nunca terminé esta tarea. Pero no llego ni a palos. Al 75. Así que. Agarrar todo. 113. Nice. Nice. Espere por favor. Motito. Vintores. Otra traje NBQ. Moneditas. No va a compensar las 1200 monedas que gasté. Pero bueno. Esta moto. No está mal. No está mal. No está mal. Está linda. La caramelo. Está linda. Sí. También me la ponga. También la pruebe. La pruebe. La voy a probar. La voy a probar. Siguiente. Mochila. Excelente. Más raciones. Excelente. Minas. Bien. Bombonas. También sirve. T4 también. 10 granadas. Me gusta. Nueva decoración. Que ya no hay casi espacio en la base. No sé qué voy a hacer con tantas decoraciones. Granadita. Carbono. Excelente. Perrito. Husky. Bien. Traje SWAT. Pintores. Más raciones. Latitas. Batería. Perfecto. Mochila. ¿No? Sí. Si vos sos skater y te gustan las de Onar. Te va a gustar esta mochila. Una AK-47. Que tiene silenciador casero. Que no es buena modificación. Hablando de eso. En un futuro tenemos video de AK-47 con sus modificaciones. Traje en el micro combate. Que debemos tener un millón todos después de esta actualización. Todos los que compraron el pase. Traje de pantano. Que ya tengo un montón. Por la temporada pasada. Más granadas. Me gusta. Me gusta que me den granadas. Yo gasto muchas granadas. Bien. Las partes de la moto. Dulce para perros. Que era gratis. Está buenísimo que den dulces para perros gratis. Y tenemos. Moto. Modelo. Justicia. Justice. Está linda. Está linda. Y esta creo que era gratis. ¿No? La caramelo era de paga. Creo que esta era gratis. Es linda. A mí me gusta. A mí me gusta. También la voy a probar. Una transmisión. Re bien. Re bien. Y tenemos. Otra mochila. Me. La combinación de colores no me convence. Pero el diseño está bueno. ¿Qué vamos a decir? Y tenemos muchos cofrecitos. Y más monedas. Muchos cofrecitos. Bueno. No son tantos. No son tantos. A ver. 19. Eso da. Una cantidad de objetos. Serían. Tres veces. Cada. Tres veces. Y uno más. Uno más. De los seis. O sea. Me tocan tres veces. Cada uno. Y uno más. Ojalá sean granadas. Recen. Recen. Igual no recen nada. Porque ustedes van a verlo en un instante. Yo voy a estar apretando. 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 Ustedes van a ver si sale la recompensa. Si no sale la recompensa. Me van a ver llorando después. Así que bueno. Yo lo que quiero. Es. Moto. Después de la moto. Quiero la mochila. Y último. Quiero el pescado. El pescado me gusta también. Pero bueno. No soy un gran pescador. Pero bueno. Vamos. 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 Nada. Uf. Vamos. 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 Nada. ¿Se imaginan que sean las tres? Al final. Vamos. Vamos. ¿Qué? Oh. Sí. Sí. La moto. Era lo que más quería. Que se vaya a la mierda. Lo demás. Yo quería la moto. La moto me gusta. La voy a probar después. No sé si la voy a usar mucho tiempo. Pero me gusta. Está linda la combinación. Es un naranja suave. Con un celeste suave también. No son muy brillosos. Y me gusta la combinación como la hicieron. De hecho es rara esta. Es como una. Tiene ruedas como si fuera. No sé. No una moto normal. Nice. Nice. Vamos por lo demás. Nada. Bueno. Salió la moto. Quedan cuatro intentos. Ay Dios. Qué paja. No. Sigue sin salir. Quedan dos cofres. Quedan dos cofres. No. No wey. Último. 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 Abrir. No. Puta madre. ¿Por qué un casco? Dame una minibun. Dame granadas. Qué paja. Bueno. A ver. Veamos el. La noventa y ocho granadas tengo. Recuperé como. Cincuenta granadas. Más o menos. De las que gasté esta temporada. Odio que me queden así. Doce. Once. Once. Qué paja. Dieciséis minibuns. Me. Bueno. A ver. No tuvo tan mal. Tuvimos buenas recompensas. Dentro de todo. Pero bueno. Gente. Antes de la reflexión. Vean. Ya terminó la temporada. Qué copado. Justo. 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 Temporada catorce. Próximamente. Próximamente. Y dice. Nuevas actividades. Nuevas recompensas. Y mucho más. En la nueva temporada. De las de honor. Sigan. En contacto. Supervivientes. Hablemos un poquito de la temporada. A ver. Bueno gente. Primero les pregunto. ¿Qué les parece a ustedes la temporada? Déjenlo en sus comentarios. Y ahora les digo mi opinión. A ver. Fue una temporada buena y mala. O sea. Hablemos de lo permanente. De la lancha. Y todo lo que. De la lancha. Y todo lo que se vino con esta. Tenemos zonas nuevas. Tenemos titanio. Tenemos arena. Tenemos cuarzo para farmear. Tenemos las islas. Eso estuvo interesante. Es un buen plus. Pero no es estrictamente la temporada. Eso es permanente. Los envíos van a quedar permanentes. La lancha queda permanente. El titanio. La arena quedan permanentes. Etcétera. Así que. La temporada fueron las dos zonas de farmeo. Y matar a Santa una y otra y otra vez. Eso fue la temporada. Ahora. ¿Eso estuvo bueno? Yo digo que no. Yo digo que no. Lo único que resalto de la temporada son los fragmentos que te dan diseños aleatorios gratis. Eso lo resalto. Porque puedes conseguir muy buenos diseños que ya no puedes conseguir de otra forma. Eso es espectacular. Ojalá lo repitan. Lo demás. Dejen de hacer zonas de 12 horas. Dejen de hacer zonas de 12 horas. Kefir. Basta. Basta. Lástima que no me ve nadie. O sea. Tengo menos de mil suscriptores. Nadie va a ver esto. Y aunque se los diga a otro youtuber o streamer importante. Tampoco los va a escuchar. Así que. Ojalá algún día dejen de hacer zonas de 12 horas. Porque es lo peor que hay. Es lo peor que hay para algún jugador. Así que bueno. Después. El evento de santa. Bueno. No estuvo tan mal como lo de 12 horas. Pero tampoco estuvo tan bien. Así que tengamos eso en cuenta. Estuvo bueno que podamos hacerlo cuando queramos. Eso lo rescato. Poder guardar cien mil de muerdas para el último día. Y canjearlo todo al mismo tiempo. Eso se podía hacer. Me parecía apropiado. Me gustó. Me gustó. Así que. Rescato las cosas buenas y las malas. Los pros y los contras. Así que. Mi opinión siempre la voy a intentar hacer lo más objetiva posible. Sin dejarme llevar solo por emociones. Sino por todo. Toda la perspectiva. En contexto. Eso y a un psicólogo. Así que. Si les gustó o no les gustó la temporada. Denle like al video. Arre. Así que bueno. Nos vemos en un próximo video gente. Si les gustó el video denle like. Suscríbanse. Denle a la campanita. Siganme en la plataforma morada. En Instagram. En todos lados. Blablabla. Únanse al Discord. Y descríbanme en los comentarios. Que les pareció. Así que. Nos vemos en un próximo video gente. Hasta la próxima. Adiós.